Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Levanten las manos todos con mucha alegría a todos Levanten las manos todos con mucha alegría a todos Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Con Jesús el Nazareno Con Jesús el Nazareno Los días pasan Pasan como el viento Y tú no cuentas de dar Que Jesucristo pronto vendrá Señales a Por todo el mundo Está muy cerca El evangelio se acabará Cristo viene ya Al mundo otra vez Él nos prometió De volver otra vez Cristo viene ya Al mundo otra vez Él nos prometió De volver otra vez En la vida El evangelio se acabará Esfuérzate y no desmayes, sigue adelante, que Jesucristo te ayudará. Esfuérzate y no desmayes, sigue adelante, que Jesucristo te ayudará. Cristo viene ya al mundo otra vez, Él nos prometió de volver otra vez. Cristo viene ya al mundo otra vez, Él nos prometió de volver otra vez. Cristo viene ya al mundo otra vez, Él nos prometió de volver otra vez. Cristo viene ya al mundo otra vez, Él nos prometió de volver otra vez. Cristo viene ya al mundo otra vez, Él nos prometió de volver otra vez. Pero una mañana tocaron mi puerta, era Jesús, era Jesús. Cristo viene ya al mundo otra vez. Soy feliz porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo en mi corazón. Soy feliz porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo en mi corazón. En mi corazón de las manos. Voy con Jesús, seguiré adelante, y aunque vengan pruebas, no volveré atrás. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir para mí es ganancia. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir para mí es ganancia. Soy feliz porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo en mi corazón. Soy feliz porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo en mi corazón. Soy feliz porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo. Soy feliz porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo en mi corazón. Soy feliz porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo, y el morir para mí es ganancia. Su amor, su amor, siempre quiero tener Su amor, su amor, su amor, siempre quiero tener Gracias te doy Señor, por haberme salvado Nunca te dejaré contigo, quiero estar Gracias te doy Señor, por haberme salvado Nunca te dejaré contigo, quiero estar Su amor, su amor, su amor, siempre quiero tener Su amor, su amor, su amor, siempre quiero tener Su amor, su amor, siempre quiero tener Su amor, siempre quiero tener Para decirte Jesús, que te amo No podré olvidar, ese día tú llegaste a mi vida Tú eres la razón de mi vivir Nunca voy a olvidar, ese día tú llegaste a mi vida Yo estaba herido, yo estaba muy triste Tú llegaste Señor No podré olvidar, ese día tú llegaste a mi vida Yo estaba herido, yo estaba herido, yo estaba herido Tú llegaste a mi vida Tú llegaste Señor, te amo 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 Hoy es tiempo para despertar Jesucristo vino a morir por ti Él sufrió por nuestros pecados No lo rechaces porque Él te quiere ayudar No lo rechaces el llamado Mañana tarde será Escucha, lo que Dios nuestro Señor quiere que haga Aprovecha hoy para despertar Jesucristo vino para dar salvación Aprovecha hoy para despertar Jesucristo vino para dar libertad Una hermosa bandera, prueba de libertad Una cruz de madera, prueba de salvación Aprovecha hoy para despertar Jesucristo vino para dar salvación Aprovecha hoy para despertar Jesucristo vino para dar libertad Aprovecha hoy para despertar Jesucristo vino para dar libertad Aprovecha hoy para despertar Jesucristo vino para despertar Aprovecha hoy para despertar Jesús, eres mi vida Jesús, eres mi vida Y te amo más y más Jesús, eres mi vida Porque tú me rescataste El lugar donde yo andaba Ahora vivo y feliz Yo hablé con Él Confesé mis pecados Él me perdonó y Él me perdonó Siento mucha alegría aquí en mi corazón Él cambió mi vida y llenó de gozo en mi corazón Él me perdonó y llenó y llenó de gozo en mi corazón Él me dio su paz Él me dio su paz Él me dio su amor Tanto yo busqué Jesús, eres mi vida, y te amo más y más Porque tú me descartaste del lugar donde yo andaba Ahora vivo muy feliz Yo hablé con Él, confesé mis pecados y Él me perdonó Siento mucha alegría aquí en mi corazón Él cambió mi vida Y llenó de gozo en mi corazón Él me dio su paz Él me dio su amor Que tanto yo busqué Un saludo para Oaxaca, Oaxaca Vamos a alabar al Señor, compaderos y armas Vamos a alabar al Señor, compaderos y armas Y así, y aquí Así se alaba Dios Y así, y aquí Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y así, y aquí Y así, y aquí Así se alaba Dios Y aquí, y así Te alaba Dios Te alaba Dios Te alaba Dios Te alaba mi Señor Te alaba Dios 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 Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vivas y que estás en mi ser. Y a veces los problemas son muy grandes y me dejan sin ganas de vivir. Y el Espíritu Santo me ilumina cada paso del camino donde voy. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vivas y existas en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo...